Porque en Guitas vamos a imprimir una historia. La historia de un hombre llamado Otto. ¡Hala! ¿Qué es? Sí, es el peor vecino del mundo. El peor. Es un hombre gruñón y mal encarado. Alguien dirá, ¿y por qué es gruñón y mal encarado? Pues porque todos los días se levanta a las cinco y media de la mañana. A las cinco y media de la mañana. Eso, te pongas como te pongas, eso marca un carácter. Es más, a las cinco y media de la mañana, seas quien seas, todos tenemos encima un nubarrón gris encima de la cabeza. Pero Otto, ya os digo, es un gruñón profesional. Es un gruñón profesional. A las cinco y media ya ha tenido tiempo de odiar a los repartidores, ya ha tenido tiempo de odiar a un gatete que pasa por ahí. Son simplemente las cinco y media de la mañana. Dale un poquito de tiempo. Odia también a la gente que sale a correr a hacer footing. Y dale tiempo, dale tiempo porque enseguida ya odia a una señora que ha sacado a pasear al perrito. Y son ya las cinco y treinta y uno de la mañana. La jornada recién ha empezado y Otto ya odia a todo el vecindario. Pero un día se plantan en su vida dos personas, que son Marisol y su marido. Sí, Marisol es el personaje que interpreta Mariana Treviño y su marido, misteriosamente, y no sabemos por qué, tiene el mismo bigote que Joaquín Reyes. Es un caballero que conocemos aquí. Pero tanto, ambos los dos hacen lo posible por llevarse bien con Otto. Lo que pasa es que no vienen solos, vienen con sus dos hijitas, que son dos criaturas adorables. Un torbellino de felicidad y alegría que van a cambiar la vida de Otto. Le van a dar la vuelta a sus vidas completamente. Te diría una cosa, los primeros días, Otto está más crispado con estas dos criaturas que con el gato, el corredor, la señora y el coche juntos. Porque son crispantes, sí, es un gatete encantador. ¿Quieres acariciar al gatito para que veas que es suave y que no araña y que no muera? Es encantador. Estas niñas fueron crispantes, pero le van a hacer a Otto un regalo inolvidable. Le van a regalar la posibilidad, le van a regalar la posibilidad de apartar ese nubarrón eterno y gris. Le van a enseñar a mirar la vida de otra manera. Le van a enseñar a mirar la vida por primera vez en su vida en color. ¡En color! ¡En color! ¡En color! Todas y cada una de ellas en color. No me aplaudáis a mí, que esto no lo hago yo, esto lo hacen las niñas. Pero claro, cuando alguien por primera vez te regala la vida en color, solo hay que esperar un ratito para que se despejen los nubarrones y salga de una vez por todas el sol. ¡Y sale el sol! Porque ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que han hecho estas chicas? Han visto que hay una mueca de disgusto en la boca de Otto, entonces han detectado que si a este señor le dan la vuelta a su vida, si consiguen ponerlo cabeza abajo, la mueca ya es una sonrisa, Pablo. Dice, no te convence. Bueno, esperas un poquito, y ahora sí se convierte en una sonrisa permanente, una sonrisa para siempre. Pero claro, ¿y cómo entendemos este viaje inexplicable que va del odio al amor? Pues mira, si hablamos de cosas inexplicables nos tienes que ayudar tú, Mariana. Porque has estado en una película que era Lord Rodríguez y el más allá, donde lo inexplicable era la tónica general. Pero también has hecho películas, historias, series en las que se hablaba del amor, como en Cien días para enamorarnos, y también del odio, como en Perfectos desconocidos. Todo Perfectos desconocidos. Pero ¿cómo explicamos y cómo explicamos la fuerza propulsora de las pequeñas criaturas infantiles? Bueno, pues porque la primera nominación al Oscar de Tom fue gracias a una historia de un niño que quería ser mayor. mayor. ¡Grande! Sí, señor. Y pasa una cosa, y pasa una cosa, que solamente viendo el cartel ya escuchamos la banda sonora. ¡Oh! ¡Caro! ¡Wow! ¡La historia! ¡Digues la historia de un niño que quería ser mayor! Pero años después, Tom gana el Oscar con una peli que cuenta lo contrario, la historia de un adulto que tenía, conservaba corazón de niño. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya tenemos encima de la mesa, ya tenemos encima de la mesa, todo, todo, encima de la mesa tenemos los ingredientes para entender ese viaje tan inexplicable que se hace del odio al amor. ¿Y cuáles son los ingredientes? El trabajo de Mariana y el trabajo de Tom. Esos son los ingredientes. Solamente hay que juntarlos, solamente hay que dejarlos reposar, solamente hay que tenerlos un ratito y enseguida se transforman en la historia de un hombre llamado Otto. ¡Oh! La historia del peor vecino del mundo, la historia que viene a muchos años con más. ¡Oh! ¡Oh!